¿Qué ha pasado con esto es guerra? ¿Se cansaron de Joana San Miguel? ¿Se cansaron de Renzo Chuchú? ¡Se cansaron de todo, gente! ¡Se hartaron de... ¡Uy, qué guapa que es la Katia Palma! Yo le voy. ¿Oye, la Katia... ¿Qué? ¡Preciosa esa mujer, linda, hermosa, bella, preciosa! ¡Marco se descubrió! ¡Katia es linda, Katia no, no! ¡Marco, te cuento que la Rosanacha ya se le salió! ¡Se le salió! ¡Se le salió! No, escúchame, la única mujer que me parece linda porque tiene una personalidad espectacular es Katia Palma. Katia Palma 24-7, todos los días. Y acá el gerente invirtiendo con ella cuando le gustan las enzimas. Le gustan las enzimas. No, 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 no. Le gusta una encima de otra. ¡Uy, qué escándalo, Dios mío! Pero bueno, ¿sí? ¿Qué te parece en medio de su programación habitual? Obviamente, esto de guerra anunció la contratación de Katia Palma porque Katia Palma también tiene bastante, digamos, impronta, improvisación, capacidad. ¡Obvio! Es una gran chica, ¿no? ¿Sabes cuál es la diferencia entre Juana San Miguel y Katia Palma? De que Katia Palma es natural. No necesita esforzarse para dar risa. Y en cambio, la chata es muy pesada. Sí, recontrapesada. Es disforzada. O sea, Mari Carmen Marín en el 4. Katia Palma en el 4. Cristian Riveros en el 4. O sea, toda la gente del 2 se va para el 4. No, y la Rausanacha también va a terminar en 4. ¡Obvio, Bobby! ¿La dudas? Vas a ver que ahorita la llaman para una novela y va a estar ahí porque ella tiene mucha vena histrío. Vamos a escuchar su hipocresía. Es cierto, porque después de Superada, que es la novela que está protagonizando Mari Carmen, dice Operada. Operada. Otro que le suma la juan. Superada es Operada. Pero en la tele, ¿ok? Pero en la tele. Ahora vamos a ver qué tal match hacen este, Cristian, con la Katia, ¿no? No, yo pienso que sí porque ellos son causas. Entonces, son causas de daño y ya se les ha visto juntos en eventos, en tonos, en fiestas, en podcast. Entonces, Cristian Rivero es un palomilla de primera. Él es el que siempre paraba lorneando a Jesús Alzamora. Claro. Y Katia Palma, pues, es un vacilón. O sea, ¿pa qué más? Pero yo creo que deben cambiar ya de guerrero. Eso te iba a decir. Porque Karen Dejo ya está, pues, que... No, discúlpame que te lo diga. Hay que cuidarla. Discúlpame que te lo diga, pero Karen Dejo es 60 años. Karen Dejo es una guerrera, pero ya de Roma. No, pues, imagínate, por favor, hasta allá. Es la guerra del Pacífico. Tiene la edad de piñizante, creo. Yo creo que debe volver Zumba, porque Zumba baila. Al menos hace tonterías y te entretiene, ¿no? Claro, al menos es graciosito. Yo no estoy en serio. ¿Qué más está? ¿El flaco y Ribarren está? No, que yo sepa no está. No, la verdad que no veo. Yo me quedé en Yaco y Nicola. Yo me quedé en equipo rojo y equipo verde, nada más. No, perdón, en equipo rojo y equipo azul. Pero también hay que reconocer que la Karen Dejo no se deja porque está con su cuerpo así fuerte, bien fitness. Está fuertota, está potente la señora. Ella y Melisa Loza son las dos fundadoras ahí, por no. ¿Del canal? Yo me acuerdo cuando yo veía a Melisa Loza cuando era modelo de vacilar. Roxana, el Paco se ha vuelto mal. Es una futura del canal. ¿Cómo que la Losa me está diciendo que es igual que de Rulito? ¿Las está diciendo viejas? ¿Por qué Rulito? Las está llamando viejas. No, no, no. Bueno, pero tiene que llamar nuevo guerrero. Yo creo que Peter, que es el productor general, va a ir otra vez a Asia ahora en verano que los chicos se liberaron. A convocar ahí. ¿Tú sabes que el pato para hoy dijo que a él le hicieron el casting en la cola de una discoteca en Asia? Sí, sí. ¿Tú crees que al pato para hoy lo vas a ver en el Guaralino? No te creo, sí. Por supuesto, el pato para hoy dijo, ¿no te hicieron el casting? Bueno, Peter me contactó en una cola entrando a la discoteca. No. Él lo dijo. Me muero. Bueno, ¿a qué ir? Pues chicos, son esas discotecas para ver si que va el Peter. Debería haber una chica, una guerrera de cono, ¿sí o no? Una chica que tenga influencia sobre los coneros. Ahí está. Que iba sola, que tenga videos con su mamá. Que tenga muchos tatuajes y que no cobre mucho. Que sea guerrera, no guerrera. Lleva a la mecho, lleva a la mechera. ¿Por qué no llaman chicas así chaufas, color chaufas? ¿Por qué todas tienen que ser blanquitas? Ay, ¿qué tienes? ¿Por qué todas tienen? Que soy chaufo porque me he quemado por la playa. Porque todos son blanquitos ahí. El pancito son blanquitos. Ahora, la única que no es blanquita es la carendejo. Pero carendejo tiene un peso por el nombre que tiene. Pero carendejo es carendejo, pues, ¿no? Agusta es amarillo. Yo creo que deberían hacer la convocatoria, chicas, ¿no? De cono, como ella. Sí. ¿Cómo? Si la hace, si la hace Roxana Molina en esa guerra. Sí la veo. Sí la veo ahí. A ver, vamos a preguntarle. Porque es bien guerrera, ¿no? Sí. A ver, vamos a hacerle preguntas. Medio calambre, no, jo. ¿Qué es un archipiélago? Fájate. Va. Un murciélago archivado. Archipiélago, P. Porque esas preguntas se hacen en esto de raro, ¿no? Ya que más que más, dame otra, dame otra, dame otra. Otra pregunta, a ver. ¿Quién descubrió América? Tu papá, no metí. Otra pregunta, Mar. ¿Qué es un archipiélago? Un archipiélago. Un archipiélago. Archipiélago. Esto se pasó, Dios mío. No sabes nada. ¿Dónde, dónde, cómo se llamaba la última reina de Inglaterra? Este, yo sé, yo sé, yo me acuerdo, la reina, este, la viejita. La que fue, la que fue enamorada de Cristian Domínguez y se quedó, y dejó su prenda en la casa de la otra. ¿Quién? 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 No, la que, Dios mío, Chabelita. La reina de Inglaterra es ideal, Jesús. Oye, Dios mío, ¿qué se pasa? ¿A quién han traído a la radio? La gente piensa que lo hace porque se rían, ¿no? Ella, ella contesta así. Ella realmente lo cree. Ya, la fiesta, la fiesta nacional de los Estados Unidos. Este... Ahí va. A ver, te voy a dar una. Te voy a decir el número. Ahí va la alternativa, pero... Te voy a decir el número, cuatro. ¿Pero de qué mes? Cuatro de agosto. Estaba cerca, como que es cuatro de julio. Cuatro de julio, cuatro de julio. Ahí va. ¿Qué iba a decir cuatro de julio? ¿Quién está en el billete de cien dólares? Este... Osama Bin Laden. ¿Quién fue? Osama Bin Laden. ¿Qué? Sí, 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 sí. Maldito ahí. Porque así preguntan, ¿no? Sí, sí. Bueno, el tema es que lo dejen mal a ellos, ¿no? O sea, ¿quién va a saber quién fue el presidente de Arabia? No, no, o el jeque de Arabia. Pero hay que ver también cómo le va, en lo de los vasitos, las turquizas, cómo le va Armando a Roxana, ¿no? No, escúchame. ¿Qué tal te va Armando? ¿Qué tal eres Armando? Ah, espectacular, rapidísimo. Estás tú armando su cama. Gonzalo, también, sácame este clip, por favor. No, bueno, bueno. ¿Quién pisó por primera vez la luna? Esa sí es fácil. Este... Mírame, mírame, solamente... Te voy a darme tres opciones, Peña, Peña. No, no, perdón. Ya, Peña, ya. Pero mira, ¿quién pisó por primera vez la luna? Mira, el nombre del astronauta que pisó por primera vez la luna tiene el nombre al revés de la palabra alien. 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 Ali, a, li, en, en, y, en. A ver, escríbelo, escríbelo. Alien, alien. Pero al revés. Ah, espérate, espérate. Alien. A ver. El nombre del astronauta es el nombre al revés de alien. A ver. Ah, ya. Neila. Neila, Peña. No, ¿es Neila? Al revés me ha dicho. Alien, Neila. Neila Unström. Ah, ya, perdón. Ay, qué torrante. Aprobada, aprobada. Neila y Neila. Pasó la vez para esto es guerra. Ahí está. Sí, sí, sí. Me deja mal al nivel nacional. Gente, este es un personaje, gente. Yo me hago la bruta. Yo no soy bruta. Me sale tan natural porque tengo, obviamente, pues no tengo futuro como actriz, pero no, no. Esa es su actuación. Se acabó el bloque. Gracias, gracias, gracias. Pues déjame mal, compañera. 8 y 42 es el super show de la caribeña. ¡Vispera!